Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé qué hará, o si vendrá, mas yo la espero Gracias por ver el video